Música El último café que puso el labio confundido Pidieron esa vez con la voz de un suspiro Recuerdo tu deseo de confort, sin razón, después y sin gestión Lo nuestro no terminó, dijiste con adiós de azúcar y de miel Lo mismo que el café, el amor, la vez de lo vivido El pérdigo final, el rengol sin poder Y así por tu inquietad, tu querida, mi querida, mi querida, tu mentir, tu cualidad Y entonces con perdido y soledad, sí, para que yo viva y yo decidí El último café Recuerdo tu deseo de ojos sin razón, te escucho sin gestión Lo nuestro no terminó, dijiste con adiós de azúcar y de miel Lo mismo que el café, el amor, la vez de lo vivido El pérdigo final, el rengol sin poder Y así con tu inquietad, mi querida, mi querida, mi querida, mi querida Y lo mi querida, mi querida, mi querida, mi querida, mi querida Y entonces con perdido y soledad, sí, para que yo 街o, mi querida, mi querida, mi función, el metro el timado Amén.